Mi colección realista de maquillaje. Tengo paletas, en su mayoría son tonos neutros, esta está de potada, son varias paletas en una. Tengo también estas After, que son tonos más coloridos, paleta Hydra-Ed de rostro, esta paleta de rostro de Root Pro, que está todavía sin estrenar, solo una BB Cream, dos correctores de uso diario, un primer de Natura Una, esta paleta de rostro de Rimmel, tengo este rubor en crema de Mimica, tengo dos polvos para sellar, uno compacto y uno polvo suelto. Tengo dos iluminadores, uno en barra y otro líquido. Tengo dos máscaras de pestañas, de Abom. Tengo estas sombras en crema de Abom, Crayon, Crayon de Extreme, que es un fuego. Tengo también de Abom, este lápiz de cejas, este lápiz negro también de Abom, Power Stake, que dura un montón. Tengo gel de cejas de Gouguet y este de Amodil. Tengo un alineador de Abom, tengo este producto 3 en 1 de Abom. Tengo muchos productos de Abom. Tengo estos labiales en barra que son envases de potados. Adentro hay otros labiales, pero me encantó el envase como toncito. También tengo tres labiales en barra de Abom. Este es el Ravenshin Rose, el Marvellous Mocha y el Peach Flutters, que es un durazno divino. Y tengo dos labiales de MAC, que me regaló mi beauty amiga, ya que me habían robado todos mis labiales de MAC y ella me repuso Rubigoo y el tono Wear. Por último, mis labiales líquidos. Estoy amando los labiales de Bouguet. Los estoy descubriendo y por ahora tengo cuatro, pero pienso comprarme más tonos. Igual los de Rimmel, los Provocalypse, 16 horas, Mate Ink, Seductress, que me encanta. El Super Stay, pero crayón, en este caso el Make It Happen. Y este labial líquido de Abom, el Power Stay, también muy buena calidad. Mis brochas. Tengo brochas de base, de polvo, rubor, contorno y algunos de ojos. Mi kit diario lo guardo en esta latita. Para maquillaje Super Express uso este corrector de Cryoland. Un polvo compacto de Abom, un rubor en barra de Edie, un lapicito de cejas, un lápiz negro delineador, máscara de pestañas, slash leaf, una sombra de Colourpop y un labial nude de Natura Una y un bálsamo de Tarte. Por último, les muestro este mini labial de Byte. Bye!